y joder la cámara está en lenta de cojones y muy buenas a todos los compañeros, bienvenidos al canal de Romando Loroza bienvenidos a vuestro canal y bienvenidos al canal de ARK, como muchos habéis supuesto en el trailer que puse se viene una serie nueva de ARK, vale, quería aclararos una serie de aspectos de esa serie vale, porque próximamente tendremos el segundo trailer, vale, segundo y definitivo trailer donde se verá un poquito las cosas, alguna cosita más de los mods que he incluido el mapa que se va a jugar, etc pero quería aclararos un par de factores importantes que tengáis en cuenta la serie se va a dividir es una serie no quiero decir exactamente puro roleplay, porque es una historia que yo he escrito vale y que se divide en dos fases, vale, la fase del superviviente y la fase del científico vale, la fase del superviviente se subirá en la plataforma morada vale, será en directo y la fase del científico se subirá cada dos tres vídeos, porque cada dos o tres directos de la plataforma de Twitch, vale se subirá vídeo del científico, porque la historia es sobre el superviviente obviamente toma rimaca pero el protagonista no nos deja pero la historia nos la va a contar el propio científico cosas que me habéis preguntado que pues quería responderos va a ser con gente en un principio ojalá fuera con gente os lo digo así si salieran aunque fuera tres o cuatro personas alquilo un mes un servidor y haríamos esa serie siempre y cuando eso se respetara que que iba a ir va a ir todo guionizado excepto la supervivencia o sea la supervivencia va a ir como como salga si morimos morimos se acaba la serie pero sí que es eso que si alguien quiere unirse me lo ponga en comentarios me diga oye Romeo yo quiero pero tiene que aceptar esas condiciones de siempre y cuando nos encontremos va a ser roleplay va a ser roleplay puro porque en los directos vale hombre obviamente habrá interacción con con la gente que me esté comentando tal y cual pero en los vídeos probablemente esos comentarios no salgan vale o sea los vídeos va a ser únicamente la historia contada por el científico a lo mejor hay alguien más hablando pero es que claro no os quiero hacer mucho spoiler de la serie porque la verdad llevo mucho tiempo trabajando en ella hay gente que que lo sabe ya que llevo meses trabajando en ella quiero poner una lista de mods que esté eh acorde con la historia porque ya os digo me parece es una historia bastante importante porque está escrita íntegramente por mí vale así que eh he cogido datos de la historia de Ark para que simplemente un poco más y que la historia tenga un poco más de sentido dentro de Ark vale pero como ya sabéis pues muchas cosas de las que os amancé en el tráiler que es la verdad si lo veis detenidamente es un tráiler para ver varias veces para encontrar cada detalle porque se cuenta mucho dentro de esa historia vale simplemente eso espero que cuando salga disfrutéis que valoréis pues la verdad es que os digo que van meses detrás de la idea y pues me he lanzado ahora y la verdad me ha gustado mucho el apoyo que ha tenido el tráiler espero que el segundo tráiler me imagino que lo tendré para la semana que viene vale no os lo aseguro porque no quiero decir pues es que dijiste que va a estar para la semana que viene espero que esté para la semana que viene eh íntegro y pueda ver vuestra relación vale me encantaría ver vuestra relación o sea me gustaría que se fuera en plan eh configurar estreno pues os lo diré próximamente cuando tenga el tráiler oye pues este día tengo pongo estreno del vídeo y lo comentamos en a la vez que lo vamos viendo vale intentaré que que sea un pelín más largo que el que el tráiler inicial el tráiler inicial es un poco para ir abriendo boca ¿sabes? para decir madre mía lo que se viene y lo que se viene es muy gordo ¿vale? sí que os digo que es una historia muy compleja muy complicada de que salga todo como como tiene que salir pero que le tengo mucha ilusión y mucha esperanza ya os digo si queréis que la serie sea con más gente que yo por mí encantado oye pues mira gente que me fallude y me facilite las cosas pues mira yo encantado alquilo un mes el servidor ese mes le damos caña a tope para crear una civilización uy uy que se hace un pequeño spoiler vamos a mirar al suelo para crear un poco esa civilización ese concepto que tengo ahora mismo un poquito en la cabeza sobre varias partes de la trama y sin más pues eso espero que esto todavía os entre más ansia de verlo todo y nos vemos pronto agur berur que se hace un pequeño Gracias.